Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar muy rica ensalada, rápida y muy rica, 5 minutos, está hecha. Ensalada verde, brotes tiernos verdes, brotes tiernos rojos, canónigos, 150 gramos, 10 piezas limpia, langostinos cocidos. Metemos aquí, limpiamos, está cocido. Piña ensalada, cortamos cachitos, sal a su gusto, yo dos piscas así sal. Ahora añadimos vinagre de balsámico, hacemos como un red, por su gusto también. Y ahora añadimos mayonesa también, un poco como un red. Así, un poquito. Y ahora mezclamos todo bien, ingrediente. Ensalada está hecha, muy rica. Quien gusta mi canal, suscríbete, que no perder, no perder mis nuevas recetas. Muy provecho, adiós, adiós.